My is Susana Vegas Esta señora ha comprado ha comprado el producto, ¿no? Eso es lo que importa que compren el producto Todas las canciones van así vas contando y claro, y tú tienes aquí esto parado aquí y cuando ves que va a casar que va a casar el último tempo de 32 cambias aquí más o menos No, me diría Y yo le diría Maya, Maya, Maya como la de los tomates señor Maya Vale, señor Maya pues tranquilo que le vamos a intentar evolucionar su tratamiento Vale, mamá, callos, tío Y que es un vecino, ¿no? O sea, bueno, era un vecino Me diría Y yo... Y yo... Y yo diría Y yo diría Yes Here Y yo diría 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 Vale, si quieres Vamos a crear una parte de la postre empanado Vale Y yo diría Y yo diría Y yo diría No voy a aguantar la risa Vale Vale, está ahí, perfecto Vamos a hacer ahora la parte del... Vale Vale Que capaz No voy a aguantar la risa No voy a aguantar la risa No voy a aguantar la risa